Pumas U está listo para la guerra, enfocado y con la meta de ser campeón de la liga mayor de fútbol americano. El equipo está listo para dar inicio a esta guerra, el equipo está enfocado en lo que tiene que hacer y en su meta que es quedar campeón. En la presentación del roster en el Estadio Olímpico Universitario, el capitán del equipo, Abraham Herrera, dijo sentirse orgulloso de presentar al equipo. Me siento muy contento de ser capitán, muy alegre, es un orgullo, pero también es un gran trabajo el predicar con el ejemplo y esto es muy padre porque aprendes muchas cosas. Al posar todo el equipo y entrenadores para la foto oficial rumbo a la temporada 2017 de la liga mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, el equipo sabe que es una hermandad y sus integrantes deben trabajar para obtener el campeonato. La confianza se basa en tus compañeros y siempre lo hemos dicho aquí, esto es una hermandad y es algo que trasciende, que no creo que haya en otro equipo del país. Esto es bueno porque es lo que nos va a hacer el poder ser campeones. Todos son rivales a vencer, no creo que haya un equipo pequeño y es un error tomarlo así. Realmente el rival a vencer es el próximo que tenemos y el siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la final. La mayor fortaleza del equipo es el que estamos unidos. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Erick Gómez, Notimex.